El mejor reportaje, un guión de Joaquín Amichatis, con la actuación de José María Molinero, Héctor Sturman y Maribel Sánchez. Cuando Marco Massino entró por la tarde en la redacción de la revista Estampa, comprendió que su puesto de cronista de sucesos corría peligro. En el rostro de la secretaria del director se marcaba una semisonrisa estilo Mona Lisa, con igual cantidad de pintura, pero mucho más hipócrita que la del célebre cuadro. Vaya, por primera vez llega puntual a una entrevista con el director. Debe de tener algo importante que decirme. Nunca me había citado para estas horas de la tarde. A las cinco. Falta un minuto. El señor Bogarty lo citó a las cinco pensando que usted llegaría a las seis. Por lo tanto pienso que el señor Bogarty lo recibirá a la hora que él creía que usted iba a llegar. Si es así me voy y volveré a las seis. Si se va, corre el riesgo de que el señor Bogarty decida recibirlo antes de la hora que creía que usted llegaría. Y si no está, temo que no le va a gustar. No puedo contradecir al señor Bogarty. Sí él me cita a las cinco, pero me va a recibir a las seis. A esa hora me tendrá aquí. Le aconsejo que espere a las seis, sentado en la salita de al lado. No conviene que llegue atrasado. No, no pienso atrasarme. Si llega a las seis se atrasará una hora. Y el señor Bogarty dijo que... ¿Sí, señor Bogarty? Estela, cuando llegue el idiota de Marco Massino, hágalo pasar enseguida. Pase, Massino, y siéntese ahí cerca. Se ha hecho tarde y lo que tengo que decirle no es fácil. Entiendo mejor lo difícil, señor Bogarty. Entonces entienda esto. Sus reportajes han sido un fracaso. Lo sabía. ¿Y por qué los hizo? Si sabía que no iban a interesar al público. Quise estar seguro de que el público que le estampa no tiene nivel literario. No va a cambiar a nuestros lectores, Massino. Si desea entretener a académicos, váyase a escribir a una revista de arte o al anuario filosófico, Bran. Usted es un reportero policial, un clonista de acción, un escritor para el crimen, un reportero que sude accidente, crimen pasional. La cinta de su máquina debe ser roja. Sus crónicas, perforar a nuestros lectores, impresionarlos. Para eso tiene su cámara Hirosaki. Capta imágenes envueltas en peligro. El último reportaje lo hice dentro de la jaula de leones del zoo. Los leones se comieron mi cámara Hirosaki. La gente ya no cree en los leones. Suponen que están amaestrados. El próximo artículo lo escribiré dentro de la barriga de un cocodrilo para que no dude. Marcomas, sí, no. Entiéndame. Sé que es usted un periodista original, pero no ha estado acertado en sus últimas crónicas. No se inventan las noticias y la última quincena ha sido pobre de sucesos. Recuerde que me sumergí con escafandra en el estrecho de Bonifacio cuando trataron de rescatar el cadáver de la muchacha suicida y que en el mes pasado hice que me arrestaran para estar en la celda de Giovanni Escarlata. Eso fue un acierto, no lo niego. Los sucesos policiales no han abundado últimamente. Eso es todo. Por eso dediqué al zoo una serie de dos reportajes. En el primero casi me ahogo en la laguna con aquella maldita foca. Y en el segundo, ya sabe lo que pasó. ¿Qué más quiere? Tengo un asunto que le va a gustar. Incluso podría ser su mejor reportaje. ¿De qué se trata? Algo que puede ser difícil. Quiero que entreviste a un policía. ¿A un policía? Sí, sí. A un exinspector de la brigada de homicidios. Se llama Novari. ¿Pietro Novari? El mismo. Pero eso es muy fácil. Ahora mismo lo llamo por teléfono y le hago la entrevista. No sea tan optimista. ¿Recuerda que Novari había herido a uno de los asaltantes de un banco de Cataña? ¿Un tunecino? Sí. ¿Cómo se llama? Ya, Miot. Ya Miot se llama. Se llamaba. Ha muerto en el hospital. No lo sabía. Con ese tunecino, ya son tres los individuos que se ha cargado ese inspector. Novari ya no pertenece a jefatura. O sea, renunció a su cargo cuando le abrieron expediente. Sí, sí. Es ahora agente de la brigada especial contra el vicio, pero la dirección de seguridad va a investigar este asunto y corre abundante agua por debajo. ¿Por qué? Acusan a Novari de ser un matón más que un policía. Mire, aquí tiene la edición de Linterna Roja. Cataloga a Novari como un criminal. Hay malestar en algunos círculos oficiales. Sobre todo en los tribunales. Sí, todo eso ya lo conocemos. Director, ¿qué quiere saber de Pietro Novari? Simplemente que explique por qué actúa de esa forma. No quiero atacarle, pero no vamos a defenderle tampoco. Que se defienda él. Que justifique sus tres víctimas. Hágale un reportaje en serio. Nunca los hice en broma. Usted sabe lo que quiere decir, Masino. Necesitamos una crónica espectacular, pero objetiva. Averigüe por qué Novari dispara con tanta facilidad. ¿Y qué es lo que siente al hacerlo? ¿Acaso le gustan las películas del oeste? ¿O quiere imitar a Harry el sucio? Las confesiones de un agente de policía acusado de pistolero. Sáquele fotos. En nuestro próximo número, la portada la ocupará a ese policía empuñando la pistola. ¿Qué? ¿Le gusta la idea? Sí, pero le aseguro que no será mi mejor reportaje. A pesar de los problemas que a todos nos embrolla en la vida, los italianos sobreviven y hasta prosperan por libre, y además parece que no hay gente que se divierta tanto como ellos. Y así era Marco Masino. Repetía muy a menudo aquello de cada italiano confía en su propia habilidad para sobrevivir. Masino colaboraba también en las páginas de un periódico de la noche, Últimas Noticias. Y desde su desordenado piso, donde tenía un mini laboratorio fotográfico, organizaba su trabajo de reportero gráfico con la ayuda del viejo Luciano. ¿Últimas noticias? Vivi, soy yo. ¿Alguna novedad? Te tengo una mala noticia. Las fotos de esa señora hindú han salido desenfocadas. ¿Las de la sesión de espiritismo? Hay tres placas veladas. No me lo explico. ¿Y qué ha dicho el gran jefe? Que los espíritus no son fotogénicos. Oye, ¿tu columna de mañana de quién habla? De James Bond. Licencia para matar. ¿En serio? Escúchame, necesito hablar con Pietro Novari, el agente de la brigada especial. Ese que dispara más rápido que Rambo. A ver, Novari, Novari... ¿Lo encuentras en la central del área contra el vicio de la avenida de...? No, 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 está ahí. Y no ha querido darme su dirección particular por razones de seguridad. ¿Y de quién se protege? De nosotros. La prensa le está acosando y ha preferido hacerse invisible. Si se te ocurre algo, dímelo. Estoy en mi estudio. Oye, Luchiano, ¿no has encontrado más artículos que hablen de Jean Miot? Aquí tienes otra foto en la que está muy bonito. ¿Te parece poco? Oye, que ese tunecino muerto no era Francinatra. ¿Te quedas a cenar? Viejo Luchiano. El aroma no es prometedor. ¿Qué estás haciendo? ¿Alguna pizza? Receta húngara. Anchoas, coliflor, pera y cebollines. Disfrútala tú solo. Yo prefiero seguir detrás del policía cowboy. Son las ocho y Novari cena temprano. Espero encontrarle en alguno de los locales de siempre. Ah, a Novari le gusta la cocina china. Recuerdo que iba siempre al Shenyang. El reportero gráfico Mazino cruzaba por el crepúsculo romano a través de un laberinto de calles estrechas, alejándose de la vía Véneto. Inexplicablemente se sintió contento. Él conocía bien aquella tela de araña que empezaba en la plaza de los Sátiros y se prolongaba hasta las colinas del sur. Por la noche era cuando se encendían aquellos letreros que sobresalían por encima de las cristaleras de las pizzerías y también de las pequeñas tabernas llenas de humo. Al pasar por delante de esos locales notaba el aire tibio impregnado con olores de fritos y de salsas. Al final de una calle un letrero rojo decía Shenyang. El pequeño restaurante chino que frecuentaba el policía Pietro Novari. Estoy buscando un amigo que suele venir por aquí. Detrás de un pequeño mostrador la cara de un chino de mejillas hinchadas sonrió levemente. ¿Cómo se llama? Novari. Pietro Novari. 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 No, 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 no recordad. Marco Masino sacó de su bolsillo un billete de 10.000 liras y doblándolo lo puso sobre el mostrador cerca de las manos del chino. Haga memoria. Mi amigo es agente de policía. ¿Policía? ¿Policía? No. Marco colocó en el mostrador otros dos billetes. La cara del chino se animó. Ahora recuerdo. Pero el que yo conozco es agente de la brigada especial. No busque más. Ese es. ¿Es usted acaso Luigi Lungarotti? ¿Cómo sabe mi nombre? El señor Novari llamó por teléfono diciendo que cuando usted llegara le diéramos esta tarjeta. Tenga usted. ¿Sauna Trianon? Sí. Está a cinco esquinas de aquí en la calle La Palmera 30. Allí estará hasta las nueve. Y ahora una nube de vapor. Un vapor húmedo y caliente de la sauna Trianon. Y naturalmente he tenido que despojarme de mi ropa habitual y envolverme con la toalla de rigor. La cortina de vapor es densa. Y vislumbro en el fondo y sobre una mesa de masaje a un individuo de contextura atlética. Otros fantasmas blancos deambulan en silencio por entre la gran nube que flota alrededor. Estoy esperando que llegue Marco Masino en busca del policía cowboy y precisamente ahí aparece. Envuelve su cuerpo en una amplia toalla. Marco Masino se dirige al fondo de la sala y se sienta en un banco muy cerca de la mesa de masaje donde está el fornido individuo. Veo que Masino lleva una cámara fotográfica. He tenido suerte Pietro Novari. Nunca había sacado una foto en el interior de una sauna. No se mueva y sonría. ¡Hijo de perra! El policía poniéndose en pie le había propinado un puñetazo al reportero y la cámara fotográfica fue a parar al suelo. ¿Quién te ha dado permiso para sacarme fotos? Te voy a aplastar las nereces. Ya, ya, ya. Ya lo hizo. Soy Marco Masino de estampa. Masino. Masino. Ah, sí, ya sé. Eres el que usa el flash hasta en los urinarios públicos. Tu cámara se dispara rápida. Y tu pistola también. Ningún policía regala caramelos. ¿Quién te dijo que estaba aquí? Pues el... Lungarotti. ¿Lungarotti? ¿Lo conoces? Pues sí, un poco. ¿Dónde está? Llegará más tarde. Yo me adelanto. Límpiate la nariz que te sale sangre. Lo siento. Pero no permito que me saquen fotos gratuitamente. ¿Cuánto cobras? No digas, idioteces. Una foto mía publicada en un periódico o en una revista limita mi acción profesional. E incluso pone en peligro mi vida. Si mi cara llega a ser conocida me tendré que hacer la cirugía estética. Entrevista sin foto, ¿vale? ¿Vienes a darme una oportunidad para defenderme de los ataques de la prensa o a dedicarme más adjetivos de detective rufián, vaquero policía o que tengo licencia para matar? Eso dependerá de lo que tú me digas. Bien, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Por qué te empeñas en disparar primero y preguntar quién vive después? Y también, ¿por qué mataste a ese tunecino ya miot? ¿No apretaste demasiado pronto el gatillo, Novari? Los dos seguían envueltos en toallas blancas y parecían dos senadores de la antigua Roma. Una chica con pantalón corto les ha dejado en la mesa una bandeja con dos vasos de zumo de naranja. Ya no me interesa lo que diga la prensa de mí. ¿Entonces no te importa que falseen los hechos? Simplemente no leo esas revistas ni los periódicos. Yo sí. Estuve leyendo los detalles de tu última acción bélica en Catania. Ese tunecino Jean Miot era un hombre casado. Tenía tres hijos y en un juicio habría podido sacar como máximo diez años o seis con un abogado. Lo mataste. Y te repito la pregunta. ¿No apretaste demasiado pronto el gatillo? Los dos seguían envueltos en toallas blancas y parecían dos senadores de la antigua Roma. Una chica con pantalón corto les ha dejado en la mesa una bandeja con dos vasos de zumo de naranja. Ya no me interesa lo que diga la prensa de mí. ¿Entonces no te importa que falseen los hechos? Simplemente no leo esas revistas ni los periódicos. Yo sí. Estuve leyendo los detalles de tu última acción bélica en Catania. Ese tunecino Jean Miot era un hombre casado. Tenía tres hijos y en un juicio habría podido sacar como máximo diez años o seis con un abogado. Lo mataste. Y te repito la pregunta. ¿No apretaste demasiado pronto el gatillo? Mira, más si no, el asunto no es fácil de explicar. Mientras él vivía en los mejores hoteles de París, su mujer y sus hijos estaban muriendo de hambre en un barrio miserable de Bicerta. Jean Miot intervino en el asalto de cinco bancos y había asesinado a dos hombres. El último fue el cajero de un banco de Palermo. Recibió cuatro balazos. Supongo que algunos creen que hubiera sido mejor que yo dejara que Jean Miot aumentara el número de víctimas a tres a costa mía. Pero a mí me importaba en un comino que la justicia después lo hubiera condenado a 25 años de presidio por haberme asesinado a mí. Ni siquiera habría podido leer los titulares de los periódicos. Jean Miot escapa después de matar a un agente de la brigada especial. No hubo manera de atraparlo sin quitarle la vida. ¿Has pensado en algún momento cómo podrías extraerle una muela a un antropófago? Jean Miot era una rata sin sentimientos. Un asesino. Nadie podía ponerse al alcance de su pistola. Yo me interpuse a la salida del banco y le grité que levantara los brazos. Pero él apuntó el revólver hacia mí y yo disparé antes. Si no, no estaría contando esta historia. Yo estoy en parte a tu favor. Es el público que cree que tú eres un matón con carné de policía. Eres rápido para disparar. Los testigos que vieron la escena dijeron que ambos sacaron las armas al mismo tiempo pero que tú disparaste antes. Una fracción de segundo antes. Observa, Masino. Mira mi brazo. Una cicatriz más arriba del codo. Esta es una. Tengo otra aquí entre las costillas. No las recibí en Irak ni en Beirut. Las recibí aquí. Aquí, en Italia. Mira mi mandíbula. Cirugía plástica. Y un pedazo de mi labio inferior voló con una esquirla de bala. Y todo esto me ocurrió por desenfundar primero mi pistola y no disparar. ¿Y no disparar? Sí, lo de rápido para sacar la pistola. Es una tontería. Hay muchos tipos en la fosa que desenfundaron sus armas primero pero que dispararon después del que los mató. No es fácil escribir sobre esto. Con la frase dispara primero y pregunta quién vive después se han hecho muchos chistes. Después de la cuarta herida que sufrí pensé que si quería vivir algún tiempo más debía cambiar el sistema. ¿Te estoy aburriendo? No, estoy preocupado por mi reportaje. No sirve para una buena historia todo lo que te he dicho, ¿verdad? Me temo que no. La psicología siempre aburre y me estoy jugando el puesto en la revista. El director de estampa quiere algo exclusivo y sensacional. Al periodista le pasa lo mismo que al policía. Su reportaje es la pistola pero a veces se queda solamente apuntando con ella y deja que un colega de otra revista dispare primero. Adopte mi técnica dispara primero amigo Masino. ¿Y qué puedo hacer? ¿Escribir sobre el baño de vapor de un policía? Vamos a ver cuántos días tienes de tiempo para entregar la crónica dedicada a mí. Vamos a ver estampa sale los lunes a la calle entra en prensa el jueves y dejamos lo último para talleres el sábado. Estamos a martes dilata el reportaje espera hasta el sábado puede ser que en estos tres días ocurra algo interesante. ¿Interesante para ti? Yo diría para tus lectores ¿puedo pedir discreción a un reportero gráfico? No al periodista le pasa lo mismo que al policía la primicia es su mejor arma si no somos primeros nos entierran tendrás la exclusiva pero no tienes que abrir la boca antes. De acuerdo. Estamos tratando de atrapar a Paul Bresel. ¿Paul Bresel? A ese lo buscan hace tiempo ¿falsificador? De todo un poco traficante de problemas recomendado por la Interpol. No estaba en Francia. Todo indica que está aquí en Roma. Si tenemos la información que nos han prometido lo cogeremos. ¿Qué me propones? Que cuando llegue el momento de la operación me acompañe serás un testigo invitado a la detención de Paul Bresel. Podría ser un gran reportaje. ¿Cuándo van a darte esa información? Espero saber algo hoy. Ahora. Siempre que llegue el informante. ¿Quién es? Tú me dijiste que lo conoces. Es Giovanni Lungarotti. Marco Massino no esperó la llegada del informante de la policía. Pero cuando salió de la sauna se dirigió otra vez al restaurante chino de la callejuela estrecha. Allí detrás del mostrador de entrada estaba el rostro sonriente del oriental. señor Lungarotti. ¿No ha encontrado la sauna Trianon? Sí, sí. Ya estuve con mi amigo Novari. Sí, viene a cenar. La cocina está cerrada. No, no vengo a cenar. Quería preguntarle si después que yo salí de aquí vino alguna otra persona preguntando por Pietro Novari. Déjeme recordar. esta noche ha llegado bastante gente y bueno, francamente no me acuerdo. Masino puso en el mostrador tres billetes de diez mil liras. Los ojos del chino se entrecerraron aún más. El señor Fabrici, Ponchano, Veneto, Aluchano, los Buitones. Ah, sí, sí. Un señor bajito y delgado entró y preguntó por usted. ¿Por mí? Sí. Me dijo, ¿ha venido por aquí el señor Giovanni Lungarotti? Y usted es Giovanni Lungarotti, ¿verdad? Pues, sí, sí. ¿Y no dijo nada más? Decir, no dijo nada. Me dejó un pequeño sobre para usted. ¿Una carta? Démela. El caso es que, bueno, no sé dónde la puse. La tenía aquí en la carpeta, pero no recuerdo dónde, dónde... Otros dos billetes sobre el mostrador hicieron recordar repentinamente al oriental dónde tenía la carta. Oh, aquí, en esta repisa estaba. Tenga usted, señor Lungarotti. De las pequeñas tabernas y bares surgía una mezcolanza de ritmos y de canciones. Pero dentro de la cabeza de Marco Masino bullía de forma repetida el corto mensaje de la carta. Giovanni Lungarotti, aplastaremos tu cabeza si abres la boca. ¿No dice nada más? No. Creo que tendrás que prevenir a tu amigo Lungarotti. No es fácil comunicarse con él, siempre se ha comunicado él conmigo. ¿No sabes tú dónde puedo encontrarlo? Yo no, tampoco. ¿Desde cuándo conoces a Giovanni Lungarotti? Bueno, a decir verdad, verás, no lo conozco. El chino del restaurante me preguntó si yo era Lungarotti y yo le dije que sí. Has cometido una torpeza. Te quedas con una carta que no es para ti, interfiriendo una amenaza. Lungarotti no acudió a la cita de la sauna. Le esperé inútilmente hasta las diez y media. Posiblemente sospechó que lo vigilaban. ¿Qué crees que puedo hacer? Devolver esa carta. Pero bueno, ese chino va a saber que yo no era Lung... Mucho mejor para ti. Se lo dices veinte veces. Yo no soy Lungarotti. Pero es que no te das cuenta que ahora tú estás corriendo un serio peligro. Te vieron salir de la sauna a hablar conmigo. Los que vigilaban a Lungarotti están siguiendo una pista falsa. Y esa pista eres tú. Masdino abandonó la cabina telefónica y se dirigió otra vez hacia la calle de la palmera. Al cruzar por debajo de los andamios de un pequeño edificio en construcción escuchó un crujido sobre su cabeza. Dando un salto hacia la calzada cayó en mitad de la calle y tuvo suerte. En aquel momento una parte del andamio se desplomó sobre la zona. Masino dobló por la calle de la palmera que se hallaba a esa hora desierta y no tuvo ningún otro contratiempo para llegar frente a la puerta del restaurante Shenyang. Descendió por la corta escalera hasta el vestíbulo de paredes rojas. Buscó con la mirada la cara sonriente del oriental de gordas mejillas pero detrás del pequeño mostrador sólo había el rostro delgado de una mujer. Ojos selgados pómulos salientes tez pálida rasgos orientales. Comelor celado va abierto todavía señor. Gracias estuve aquí hace unos 20 minutos me gustaría hablar con el encargado que me entregó este sobre. ¿Lien Fa? No sé cómo se llama es de cara redonda y hubo un malentendido al entregarme esta carta no es para mí y la quería devolver. La china de cara inexpresiva desapareció por las cortinas de detrás del mostrador. Durante unos momentos Marco Masino quedó solo en el pequeño vestíbulo. Si se ha ido el chino devolveré la carta y remarcaré que no es para mí. Me dan ganas de dejarla sobre el mostrador y salir a la calle corriendo. No me agrada este mausolé oriental. Tiene olor a incienso de pebetero. Perfume de lirios y magnolias. Fragancia de templo mortuorio. Pero en aquel pequeño escenario de aromas orientales había vuelto a aparecer la mujer del kimono. Abrió un pequeño biombo de bisagra y le dijo y le dijo tenga la bondad de pasar señor. Y Marco Masino avanzó hacia un recinto en cuyas paredes podían verse las siluetas doradas de mil dragones rampantes. Descubrió enseguida al gordo chino que sentado en una silla le estaba mirando en silencio. Esta vez no sonreía. Marco Masino se acercó a él. Perdone que le moleste pero ha habido un error. Yo no soy el que usted cree y por lo tanto esta carta no es para mí. Yo no soy Giovanni Lungarotti. El chino continuaba mirándole. Parecía estar meditando la respuesta. Pero Masino observó cómo poco a poco se iba aladeando hasta derrumbarse en el suelo. Masino se inclinó sobre él y comprobó comprobó eso mismo que están pensando ustedes. Está muerto. Y ahora el periodista vio detrás de él a dos hombres. Dice usted que no es Giovanni Lungarotti. Eso dije pero estaba hablando con un muerto. ¿Qué le ha ocurrido a ese chino? Sufrió un error. Mejor dicho varios. No se pueden cometer tantas equivocaciones en una sola noche. ¿Puede usted demostrarnos que no es la persona que creímos? Sí, vean, vean mis documentos. Soy periodista, me llamo Marco Masino. Por un instante uno de los hombres observó la documentación de Masino. Después le devolvió el carnet de prensa. ¿Por qué se hizo pasar por Giovanni Lungarotti? Pues no lo sé. Los periodistas siempre andamos detrás de alguna información exclusiva. Me encontré con esa carta en mis manos y sin darme cuenta seguí con el juego. Pero el mensaje de la carta no le agradó. Y decidió devolver la misiva. Pues sí. Parece que es una broma. Eso de aplastarle la cabeza no es creíble. Señor periodista es preferible que se olvide de Giovanni Lungarotti y de ese torpe oriental que tiene desparramado por el suelo. No pretenderá que haga la vista gorda con un cadáver. ¿Qué le ha ocurrido a ese hombre? Ya le dijimos que había cometido varios errores. Y como las equivocaciones se pagan el mismo Lienfa optó por quitarse la vida. Y se preparó un aromático té especial de Kenia. El mejor té africano y la mejor infusión tóxica y mortal. Tendrán que llamar a un médico para que... Ya lo hemos llamado. Y a la policía para que... Está a punto de llegar señor Masino. Como puede usted ver esto es un suicidio en toda regla. Nada más que eso. Ay, y no estropee su carrera periodística ocupándose de asuntos de poca importancia. ¿Me ha entendido bien? A la mañana siguiente Marco Masino estaba en una cafetería desayunando con el viejo fotógrafo Luciano. ¿Qué crees? Que el desayuno me da ánimos. Es una buena oportunidad, ¿verdad? Me refiero a lo de Pietro Novari, el policía. No te hagas demasiadas ilusiones. La oportunidad no es sólo para que puedas escribir una buena crónica. También podría terminar con una esguela mortuoria. La tuya. Casi te entierran anoche. Te salvaste de milagro. Ningún periodista que yo conozca desperdiciaría esta ocasión. Poder fotografiar el instante de la detención de un delincuente internacional. Recuerda que Novari te prohibió hablar sobre eso. Y te tienes que tragar la muerte del chino. Es mejor esperar. Nadie sabe nada, excepto tú. Voy a llamar al periódico. El teléfono está en el fondo del local. ¿Noticias? Vivi, dame el parte meteorológico. Borrasca con vientos racheados desde el despacho del gran jefe, o sea, el director. ¿Qué más? Tu policía de la brigada especial no aparece por ningún lado. Olvídate, ya lo encontré ayer noche. Escucha, Vivi, busca en archivo la mejor foto que tengas de... ¿Canal Regal? No me enrolles, ¿quieres? Una foto de algún edificio en construcción. Voy a escribir sobre el peligro que corren los peatones cuando cruzan por debajo de los andamios. A mí casi me hacen volar al otro mundo ayer noche. Pues esta mañana un pobre hombre lo hicieron volar en la Plaza Estela. ¿Esta mañana? A primera hora. ¿Se desplomó un andamio? ¡Qué va! Un coche se subió a la acera. ¿Tienes el nombre del que voló? Sí, aquí está. Es un tal Giovanni Lungarotti. Las mesas del café La Yoconda de la Vía Béneto estaban muy concurridas a las ocho de la tarde. En una de esas mesas estaba el periodista Marco Mazzino con el agente Novari. ¿Tú te atreves a improvisar dentro de un terreno peligroso? ¿Por qué no me contaste en la sauna que el chino del restaurante te había confundido con el confidente? ¿Qué importancia tenía que un chino creyera que me llamaba Lungarotti? Sí, la tenía. Prueba de ellos que quisieron aplastarte con ese andamio. Creyeron que tú eras el soplón. Menos suerte tuvo ese desdichado chino al que envenenaron sin lugar a dudas. Lo mismo que a Lungarotti a quien le aplastaron la cabeza. ¿Quiénes lo hicieron? La gente de Paul Bresel lo protegen sin que él mismo se dé cuenta. Y es que no les conviene que caiga en poder de la policía. Entonces, lo que hablamos no será posible. Giovanni Lungarotti no era mi única fuente de información. ¿Fumas? No, gracias. Puede llegarme el dato que necesito en cualquier momento. Pero hay que tener paciencia y mucho cuidado. Dime una cosa. Después de lo que ha pasado, ¿sigues dispuesto a acompañarme a la cacería del lobo? Espero tu llamada. Y que sea antes del sábado, el director de estampa se va a poner insoportable. Massino, pero es posible que no haya podido entrevistar a ese policía. Ya le expliqué, señor Bogarty, que había estado con Novari en una sauna el martes. Pero estamos a jueves y no ha escrito una línea ni tiene una miserable foto. Le ruego que tenga calma. Escuche, Massino, he sabido que Crónica Roja prepara un reportaje sensacional con el asunto de la muerte del tunecino Miot. Han entrevistado a la viuda de Biferta. ¿Y nosotros? ¿Qué? Nosotros seguimos los pasos del policía Novari. Me ha permitido una entrevista exclusiva. ¿Cuándo? Estoy esperando su llamada telefónica. Sí, no sea ingenuo, Massino. Ese policía se lo quitó de encima prometiéndole una fábula. No va a llamarle. Confío en él. Pues yo no confío en usted. Si el sábado nos trae un reportaje y sus fotos, no vuelva por la redacción de estampa. Cuando Marco Massino entró en el estudio a última hora de la tarde, se sentía fatigado de no haber hecho nada. Luchiano asomó la cabeza por la puerta de la cocina. Traes una cara de funeral que da miedo. ¿Y tu policía benefactor? No lo he visto. A veces pienso que te ha tomado el pelo. Conozco a Pietro Novari. Me ofreció la oportunidad de hacer un reportaje exclusivo y lo cumplirá. Pues mañana es el último día. ¿Qué es lo que va a decirte el director? Que desaparezca. Aquí tienes al policía invisible. Contesta tú. Diga. ¿Marco Massino? ¿Quién llama? ¿Es usted? No, señorita. Dígale que una amiga quiere hacerle un favor. ¿Quién es? Una amiga que quiere hacerte un favor. Dame el teléfono. Soy Massino. Me han dicho que está usted buscando algo para hacer un buen reportaje. Yo siempre busco noticias. ¿Quién habla? Le gusta el teatro surrealista. El arte no sirve para primera plana. Escuche. Piet Seman, director del teatro holandés Schaffi, está montando una versión en italiano de Utopía. Acuda esta noche al teatro Flavius de la plaza Il Parnasso. Hay ensayo general a las once. ¿Y si no me dejan entrar? Diga al portero que viene a hablar con el coreógrafo. ¿Cómo se llama el coreógrafo? Rocco Novari. ¿Novari? Tiene algo que ver con... Es el hermano de Pietro. Brigada especial. Tenga cuidado, señor Massino. Las carteleras de la fachada del teatro Flavius anunciaban el próximo estreno de Utopía y destacaban el nombre de Piet Zeman, el director holandés del grupo escénico Schaffi. Massino entró al teatro por la puerta lateral y desembocó en la platea circular. En la plataforma del escenario iluminado por invisibles focos se veía un grupo de actores sentados en el suelo vistiendo túnicas azules y cubriendo sus rostros con máscaras blancas. Massino avanzó por el patio de butacas y se sentó en tercera fila al lado del pasillo. Unas voces de coros hablados se escuchaban con claridad. El serpentario La oropéndola El frida y el turaco Todas ellas llevaban la sombra de los barrotes de la jaula eterna. El maranú La otara El trobón y la urraca El imi rojo El trobopán y los grazos La paloba y el paisán Un personaje emplumado saltó de la plataforma hacia el patio de butacas y acercándose a Marco Massino se inclinó hacia él diciéndole en voz baja Abandone la sala Está usted en peligro. Después el actor gesticulando con sus manos proyectó su voz con fuerza Desnúdate ahora y veremos si eres pez hombre o mujer Hágame caso y váyase Salve su vida aún es tiempo Mi mensaje es verdadero No pertenece al texto de esta obra Novari no va a poder hablar con usted La ciudad de los pájaros va a despertar y el águila devorará el hígado de este nuevo prometeo encadenado en una butaca del Cáucaso Marco Massino no esperó más Se levantó de la butaca y se dirigió hacia la puerta lateral Pudo ver que una silueta del coro con máscara blanca había saltado del escenario y le seguía apresuradamente Pero Massino ya había alcanzado el pasillo de los camerinos y corría hacia la salida Por la puerta de uno de los vestuarios apareció una mujer con amplia túnica y se interpuso en su camino Sígame por aquí es la única salida posible y entraron en un largo recinto de espejos cerrando la puerta a sus espaldas Le pido disculpas pero a última hora tuvimos que cambiar los planes ¿Dónde está Pietro Novari? Llamó por teléfono hace apenas 15 minutos cancelando toda la operación Le llamamos a usted para advertirle que no viniera pero ya había salido ¿No puede decirme qué ha pasado? Novari iba a venir esta noche para entrevistarse con alguien que sabía la dirección de Paul Bressel pero parece que fue descubierto y tuvo que esconderse y en este caso su presencia en el palco de butacas Me hacía parecer el confidente de Pietro Sí, en efecto sospechábamos que habían preparado una trampa para el informante afortunadamente uno de los actores pudo avisarle a usted que se alejara del peligro Todo está superado Rocco lo llevará en el coche a su casa Espere mañana alguna información La mañana del viernes fue interminable para Marco Masino No se movió de su estudio esperando la ansiada comunicación de Pietro Novari Pero el teléfono permaneció silencioso A la una y media no soportó más la tensión Se puso en pie y le dijo a Luciano Sí, sí Me voy a tomar una cerveza, Luciano La espera se hace insoportable Pero cuando regresó a su estudio vio a Luciano que estaba hablando por teléfono Sí, señor Sí, señor Se lo diré cuando Espera un momento Marco Es para ti ¿Quién es? El que dispara primero ¿Novari? Sí ¿Estás listo para el safari? Me parece imposible ¿A qué hora? La película comienza a las cinco ¿Dónde he de estar? ¿Conocen la plazuela de la Romaña? ¿Te traes de la avenida Bolonia? Exacto Hay un kiosco con mesas Espérame allí Ah Supe lo que te pasó anoche Lo siento Yo también Este asunto está resultando movido Yo pasaré a recogerte en un Fiat azul ¿Puedo llevar mi cámara? Sí Y una ametralladora A las cinco y cinco minutos pasó Pietro Novari en un automóvil que él mismo conducía Hizo subir a Masino y quedaron un momento en silencio Después levantó sus ojos grises y miró al periodista Posiblemente no debería haberte invitado a venir ¿Te diste cuenta del peligro que te rodea? Ya casi me he acostumbrado Hay una leve ventaja para nosotros Paul Bresel no sospecha que vamos en su busca pero no hay nada no hay nada infalible Pistola 38 especial Es gracioso Me tienen por un asesino Hace diez años que estoy metido en esto y he matado a cuatro hombres incluyendo al tumecino No son muchos si se piensa contra lo que he estado todos estos años Pero siempre que disparas tratas de No, no, no He herido también a muchos Siempre en defensa propia pero de eso no sale un buen reportaje Con la Pistola 38 puedo poner una bala en un círculo de siete centímetros a veinticinco metros Con la 22 puedo hacer lo mismo pero en un círculo de dos centímetros Es casi tan certera como un rifle ¿Qué hora tienes? Las cinco y cuarto Nos pondremos en marcha Debemos llegar a las cinco y media ¿A dónde vamos? El soplo vino solamente hace tres horas pero es seguro Bresel vive en un piso que alquila en el viejo edificio de la calle Colombo Él no estará allí cuando lleguemos pero aguardaremos que llegue Bajaron del vehículo en la calle Colombo Cruzaron por un deprimente pasaje con muros de ladrillo Había en el barrio una sórdida atmósfera de miseria Después entraron en un portal oscuro y subieron dos pisos por la mal iluminada escalera Luego torcieron por un corredor y se detuvieron frente a una puerta Novari sacó del bolsillo una pequeña llave que introdujo en la cerradura y abrió la puerta Cierra y espera un minuto tendremos que permanecer a oscuros Encenderé un instante mi linterna solamente para orientarnos Eso es Allí está el dormitorio un armario y la puerta del pasillo Creo que el mejor lugar para ti es aquella puerta Quedarás resguardado de cualquier tempestad Quiero hacerte una pregunta ¿Por qué viniste solo a buscar a ese tipo? Con media docena de agentes colocados en el pasillo habrías atrapado a Bresel sin sobresalto alguno Así como nosotros tuvimos un soplón que nos dio la dirección de Bresel y una llave ese delincuente tiene 20 soplones que le advierten de cualquier trampa que se prepare Eso no me convence Sigo pensando que eres un masoquista o tal vez buscas una justificación para apretar el gatillo No he venido solo Yo no cuento En el bar de la esquina hay dos agentes de paisano Otro se pasea por la calle con vestimenta de operario No podíamos venir más Se habría notado Sacrifiqué una plaza Tú la ocupaste Absurdo Una cámara fotográfica reemplaza una pistola Cuando entre Bresel en el portal ellos cubrirán la salida y yo me las tendré que ver con él Es suficiente El silencio se hizo espeso La oscuridad aún más densa Marco Massino por un instante escuchó dentro de su cabeza la voz de los vendedores de la revista cuando saliesen por las calles de Roma el próximo lunes Me habría gustado haber podido hablar más largo contigo antes de esto A mí también ¿Piensas acribillar a Bresel cuando entre? ¿Prefieres no responderme? No podría responderte Cuando llegue ese hombre tratará de encender la luz eléctrica pero no se iluminará al cuarto porque aflojé la bombilla quedará a oscuras con la espalda sobre la puerta entonces yo encenderé la linterna y le ordenaré levantar sus brazos siempre que no traiga una pistola en sus manos ¿Y después? No puedo anticiparme a los hechos pueden ocurrir diez o doce posibilidades diferentes ¿Tantas? Sí y sería largo explicártelas todas pero las más importantes son que traiga su pistola en la mano que trate de lanzarse al suelo fuera del cono de luz que intente salir nuevamente por la puerta que se rinda y otra muy peligrosa que no llegue solo ¿Cómo? ¿Hay la posibilidad de que venga acompañado? No es imposible el acompañante o los acompañantes pueden ser muy variados si es uno solo ese puede ser una mujer podría complicar algo las cosas y la confusión sería mayor también puede ser otro pillo armado y entonces sí que el asunto se pondría feo para nosotros ¿Y si son varios los que vienen con él? ¿Varios? Entonces te recomiendo que trates de alcanzar la ventana de la cocina y que saltes sin temor al patio aunque te rompas las piernas los dos hombres habían quedado nuevamente en silencio separados por aquella inmensa oscuridad que agrandaba las distancias del pequeño recinto Marco Massino con su flash en las manos sintió por primera vez la angustia del encierro prolongado pensó en el hombre que iba a entrar en aquella trampa inesperada y le pareció que todo iba a ser demasiado cruel ¿Puedo decirte algo? Sí Dijiste que una de las posibilidades era que Bresel entrara con una pistola en sus manos si fuera así ¿qué vas a hacer? Ya te expliqué que un hombre con un arma en la mano no ofrece ninguna clase de garantías aunque tenga un escuadrón delante de él medio segundo puede bastar para que yo quede en el suelo manchando de rojo las tablas del suelo se tarda mucho más en decir en voz alta levante las manos que en apretar un gatillo mientras yo estuviera diciendo esas tres palabras pueden estar agujereando mi barriga ¿así? ¿qué piensas disparar inmediatamente si Bresel trae una pistola en la mano? Sí Ese hombre no es un asesino No voy a esperar que lo sea conmigo Escúchame ¿qué instrucciones has recibido? ¿atrapar a Paul Bresel o acribillarle a balazos? Paul Bresel interesa vivo naturalmente pero él sabe que una detención le significa muchos años de cárcel tiene juicios pendientes en tres países y la Interpol pedirá su extradición no no se entregará fácilmente y hará accionar su pistola si está en sus manos y antes de que eso ocurra añadirás a tu récord otra pieza más de cazador experto tu quinta víctima ya te dije que esto podría ser una exclusiva de mucho valor periodístico para ti no me interesa fotografiar a un hombre en el instante en que es acribillado por un policía emboscado no voy a soportarlo ¡cállate de una vez! ¡imbécil! es que no escuchas alguien se acerca por el pasillo otra vez se hizo el silencio en medio de la oscuridad Massino había perdido la noción del tiempo y hasta el sonido de su respiración le molestaba pero los pasos en el corredor seguían acercándose el periodista apretó con las dos manos la cámara fotográfica después una llave giró en la cerradura y la puerta se abrió una silueta entró en el cuarto cerrando la puerta a sus espaldas luego el sonido del interruptor se escuchó claramente pero la oscuridad siguió envolviéndoles segundos después un cono de luz blanca iluminó la puerta era la la linterna del policía ¿quién es? con su espalda apoyada en la puerta se podía ver la esmirriada figura de un niño de unos ocho años pálido y despeinado había quedado inmóvil por la luz que le cegaba vamos chico ¿quién eres? habla soy Chris apaga tu linterna me estás dejando ciego ¿quién eres tú? las preguntas las hago yo ¿qué has venido a buscar? ¿eh? contesta es que la señora Manfredini vive aquí mentiras no ni golpes tampoco novari infiernos de mocoso era lo que no esperaba ayúdame Massimo llévatelo a la cocina allí hablaremos con él vamos camina déjame marchar vamos obedece y no te pasará nada aquí estaremos mejor enciende la luz ¿por qué estáis aquí? ¿buscáis a mi padre o morís? deja de preguntar tonterías y dime cómo se llama tu padre yo no sé nada ¿por qué quieres saber? te dije que no golpearas al chico ven aquí Chris escucha periodista has venido para sentarte en el patio de butacas y no para decirme qué es lo que tengo que hacer y si no te gusta la obra vete de aquí antes de que sea tarde no me gusta lo que está representando novari y me estás haciendo tragar algo que me revuelve el estómago pues lo siento pero si seguimos perdiendo el tiempo ni tú harás el mejor reportaje ni yo cumpliré la misión que me trae aquí por aquella puerta está a punto de entrar el hombre clave de una red de contrabando y eso no podemos evitarlo tú pequeño eres el hijo de Paul Dresel sí ¿dónde está tu padre? en el bar iba a comprar cigarrillos y me dio la llave porque ¿por qué? porque yo yo quería hacer pies de modo que ese era tu problema pues entra ahí a solucionarlo policía y periodista quedaron por un instante mirándose en silencio después Pietro Novari golpeó el cubo de la basura con rabia maldita sea ¿por qué tiene que suceder esto ahora? ha cambiado la situación la presencia del niño no va a permitir que no podemos cambiar el plan ni postergarlo si te quedas vas a tener que ayudarme ¿qué tendría que hacer? cuidar del chico y mantenerlo en silencio aquí esto va a ser difícil ¿por qué no lo llevas a la calle y que se haga cargo de él el agente que está en la esquina? y correr el riesgo de encontrarme con Dresel cuando baje por la escalera no, no no digas barbaridad hay que hacer algo con ese chico sí, tenerlo encerrado dentro de la cocina es la única solución ya vuelve vamos a ver escúchame ¿hay alguien que acompaña a tu padre? no está solo pero creo que va a llegar de mal humor cuando papá bebe un poco se enfada conmigo por cualquier cosa ¿sabes si tu padre lleva alguna pistola? ¿una pistola? pues, pues sí ayer Maurice le dio una ¿quién es Maurice? uno de los que le liaron a veces vienen a verle y se enfadan los dos y papá pega puñetazos en la mesa ¿vosotros no conocéis a Maurice? no ¿entonces? ¿sois policías? ¿detectives? sí, pero no te preocupes de eso vamos a decirle a tu padre que nos acompaña a la jefatura es algo algo de rutina no le vamos a hacer daño quédate aquí calladito y no te muevas ¿vale? el policía y el periodista salieron de la cocina y se pusieron a hablar en el pasillo la pistola que lleva puede ser un peligro sobre todo si llega borracho ¿por qué no avisas a los agentes de la calle que cuando Paul Bressel entre? no recibo consejos Masino entiéndelo bien limita tu acción en cuidar del niño ese y de sacar partido de tu flash si puedes ¿quieres que te deje una de mis pistolas? no con el flash tengo suficiente escucha una cosa tú estarás en la cocina con el chico de ti depende que no grite cuando oiga entrar a su padre si logra advertirle estaría todo perdido yo esperé en la sala detrás del sillón solo quiero pedirte una cosa busca la manera de coger a ese hombre pero vivo dale tiempo para que se rinda no le acribilles como hiciste con el tunecino miot otra vez la oscuridad y el silencio envolvían al periodista Marco Masino allí sentado sobre la mesa de la cocina escuchaba a su lado la respiración entrecortada del niño de pronto comentó en voz baja tu padre está tardando mucho ¿por qué llevas esa máquina fotográfica? nunca había visto a un policía con... no, no no soy policía soy periodista ¿sabes? entonces tú debes saber lo que quieren hacer con mi padre ya te lo dijo el policía ¿le van a pegar? no no te preocupes mi amigo solo quiere llevarse a tu padre a jefatura para que conteste algunas preguntas si papá habla lo matarán los otros todo se arreglará ¿sabes? es preferible que aclare sus enredos ¿no crees? papá nos entregará me lo ha dicho muchas veces ¿qué te ha dicho? que prefiere marcharse a Francia otra vez aquí corre peligro no hagas caso no ocurrirá nada no no quiero que lo mate vamos vamos tranquilízate ya te dije que no pasará nada es que tengo mucho miedo mucho miedo ten calma Cris insisto en que no debes tratar de advertir nuestra presencia cuando entre tu padre no va no va a poder decir nada él ha sido obligado a traer esa mercancía a Rom la policía le protegerá no temas es preferible que se entregue y explique todo lo que le ha ocurrido no se dejará coger se resistirá me lo decía cuando veníamos por la calle si alguna vez me encuentro ante la policía prefiero que me maten antes de que me encierren en la cárcel ¿eso dijo? sí, sí y me mostró en un portal la pistola y dijo me la dio Mouris para que pueda defender mi libertad me lo repitió dos y tres veces y yo no yo no quiero que lo mates señor señor trate trate de que no le hagan daño cálmate cálmate no llores tu padre podrá marcharse a Francia silencio ya lo oyes hay que callar vamos, vamos no llores y cuando llegue tu padre no grites sería peor para él tenemos que evitar que saque su revólver la mano de Marco Masdino se posó con suavidad sobre la cabeza del crío y este hundió la cara en el pecho del periodista para ahogar su llanto pórtate como un hombre valiente tu padre también lo es quedaron otra vez en silencio a Marco Masdino le quemaba la cámara que tenía en sus manos avanzó dos pasos sosteniendo con su izquierda el brazo del chico y entreabrió la puerta de la cocina quería quería ser testigo de lo que iba a ocurrir fue entonces cuando escuchó unos pasos que se acercaban por el corredor era sin duda Paul Bresel los pasos se habían detenido ante la puerta luego se abrió una pálida luz amarillenta se arrastró por el suelo en el marco de la puerta una sombra cruzó el umbral levantó una mano la mano izquierda y esa mano presionó el interruptor Cris ¿dónde estás? la puerta se cerró nuevamente ¿por qué no se enciende la luz? Cris ¿qué broma es esta? un rayo blanco surgió de la linterna iluminando una cara distorsionada Paul Bresel amartillaba su pistola y de ella surgió un fogonazo destrozando la linterna papá entrégate entrégate te van a matar detrás del sillón surgieron dos fogonazos de la pistola del policía pero Bresel se había tendido en el suelo quieto cállate no trates no trates de avanzar quieto con un fuerte empujón el muchacho se soltó del brazo de Mazino y corrió hacia la puerta no Cris cuidado espera papá papá el periodista fue detrás del muchacho cuando surgieron detrás de la silla de Bresel dos disparos apárquate Mazino el chico está herido Mazino al avanzar entre sombras y disparos tropezó con el cuerpo de Paul Bresel y cayó sobre él con sus manos crispadas por la furia asesino heriste a tu propio hijo policía hijos de perra la puerta se había abierto violentamente y un cono de luz iluminó los dos cuerpos que se retorcían en el suelo incrustándose los puños en el rostro sepáralo se acabó la pelea no haga resistencia suéltalo Mazino tú has sido tu puerco de mierda tengo que aplastarte la cabeza sepáralo por las mierdas has te hecho una furia tú lo hiciste miserable marco mazino continuó dando golpes en la cara del delincuente hasta que los agentes lograron apartarlo instantes después la luz de la lámpara iluminaba toda la escena Bresel fue esposado y sacado empujones por los dos agentes en mitad de la habitación el cuerpo inerte del niño el policía arrodillado junto a él se puso en pie los dos últimos disparos que lanzó Bresel contra mí lo recibió el chico al cruzar el cuarto buscando a su padre bueno Mazino ahora ya no hay arreglo no fue culpa tuya el mocoso se te escapó inesperadamente yo quise seguir tus consejos de no disparar primero y ya ves los resultados el pequeño está muerto las balas que tiene dentro de su cuerpo estarían en el mío y créeme Mazino que casi hubiera preferido eso por lo menos habrías podido escribir un buen reportaje sobre la muerte de un policía ahora ahora creo que no podrás escribir la crónica de la muerte de un niño salieron a la calle Marco Mazino se mantenía en silencio dentro de su cabeza todavía escuchaba las palabras del chico cuando cuando hacía un instante se apretaba junto a él con su pelo desordenado no quiero que maten a mi padre trata de que no le hagan daño ¿por qué llevas esa máquina fotográfica? tengo mucho miedo tengo mucho miedo no decididamente esa no era la historia que buscaba el periodista Marco Mazino para escribir su mejor reportaje sobre la historia seguramente CC por Antarctica Films Argentina